qué tal amigos cómo están espero que muy bien por aquí creía y nuevamente acompañándolos y diciéndoles gracias gracias porque hasta aquí tú nos sigues ayudando muchas gracias y bueno este tutorial consiste en resolver algunas dudas algunas me han estado preguntando cómo hago la portada de las historias destacadas en instagram y es algo súper fácil de hacer aplicación gratis en esta oportunidad la aplicación es pixar no sé si la has escuchado bueno facilito no necesitas un diseñador profesional para hacer tus portadas de instagram así que no te lo pierdas quédate hasta el final te voy a dar algunos modelos algunos consejitos de cómo se utiliza esta linda herramienta así que espero que te guste si eres nuevo dale like muy bien amigos vamos a abrir la aplicación pixar que pueden descargarlo de play store vamos a darle en este signo de más que está bajito de color fucsia lo abrimos y seleccionamos donde dice collage estilo libre ya muy bien ahí está estilo libre vamos a abrirlo y vamos a buscar nuestra imagen si tienen en el celular bien si no pueden poner una imagen que se encuentre en pixar por ejemplo yo voy a poner color pastel y me van a salir muchas opciones miren qué bonitos ahora sí tú puedes elegir los que más te guste yo he elegido este colorcito un poquito de cielo entre rosado y celestito ahora vamos a ubicar en la opción ajustes muy bien seleccionamos ese que tiene forma rectangular como de instagram ahí está ahora vamos a buscar algún diseño por ejemplo yo voy a poner la imagen de instagram creo buscar el logo y miren cuántas opciones nos salen wow increíble muy bien una vez que ya tenemos el logo el sticker que queremos utilizar podemos escribir puede ser el nombre del canal por ejemplo yo estoy poniendo el nombre de mi canal tanto en inglés como en español por ejemplo en inglés always smile and be happy y en español voy a ponerle sonríe siempre y sé feliz ahora depende de ti el tamaño la forma de letra el color que quieras utilizar puedes incluso arquearlo un poquito ya eso son opciones tuyas mira yo le voy a poner este colorcito medio pastel pastel con blanco ahí está muy bonito ahora voy a escribir también abajo el otro lema ahí está con mucha paciencia vamos a escribir sonríe siempre y sé feliz en esta oportunidad yo he elegido la letra un poquito cursiva y ahí está ahora para los colores e incluso hay colores con matices a ver con degradado miren ahí está miren esas opciones que bonitas yo voy a elegir una ahí está la de que tenga unos colorcitos que llamen un poquito la atención podemos ponerle un relieve ahora sí voy a buscarle como fondo unos corazoncitos para que alegre un poquito la imagen ahí está mira qué bonito rojitos pero como que está muy fuerte vamos a opacar un poquito ahí listo ven cómo queda oh qué bonito y ahora qué nos queda hacer solamente hacemos clic ahí arriba en esa flechita blanquita a la derecha y le damos guardar en galería y listo ya está fácil pero no nos quedamos ahí nomás como tenemos muchas historias destacadas por hacer vamos a hacer un poquito más ahora he elegido este color miren recuerden la forma que tienen que darle para instagram y ahí está ahora vamos a elegir una imagen vamos a buscar en esta oportunidad el logo o la imagen de youtube de youtube muy bien vamos a buscarla entonces para colocarla y así sabrán nuestros amigos en instagram que ahí subiremos algunas publicaciones del canal de youtube entonces ahí está ese rojito me parece muy bien les lo seleccionamos lo expandimos de acuerdo a nuestro gusto más grande más pequeño ahí está y nuevamente yo deseo ponerle el nombre del canal always smile and be happy sorry por mi inglés muy bien entonces lo ponemos rápidamente vamos a escribirlo le vamos a dar un estilo de letra la forma el tamaño el color tú lo eliges recuerdo a tus gustos ahora a continuación te voy a enseñar mucho de los modelos lo voy a pasar un poquito más rápido para que tú te des cuenta he hecho varias varias plantillas como la que estás viendo para youtube para youtube para tiktok para facebook algunas cositas que quiero también mostrar en mi canal y bueno en mi instagram y que me van a servir mucho como historias destacadas entonces a continuación te voy a mostrar espero que te gusten bastante y lo puedas también hacer miren ahí estoy moviendo ahí está un poco cursiva miren la opción que está al final a la derecha esa es la opción para que ustedes le den ese estilo a su lema a su logo una frase que quieran poner muy bien entonces los dejo disfrutando dándoles algunas ideas y luego nos encontramos ok ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien amigos, ahora nos dirigimos a Instagram. Una vez que ya hemos hecho todas nuestras plantillas, vamos a darle a abrir a una de nuestras historias destacadas. Ahí pueden ver que a una le falta todavía ponerle la plantilla y entonces vamos a seleccionarla. Miren, no tiene nombre, solo dice destacado. Muy bien, lo abrimos y nos dirigimos ahí a los tres puntitos que están en la parte de abajo. Si pueden verlo. Y le damos a editar historia destacada. Muy bien, entonces nos va a abrir las historias que hemos guardado y rápidamente le damos en editar portada. Ahí pueden verlo. Muy bien. Abrimos entonces editar portada y vamos a seleccionar una de las plantillas que hemos hecho. Por ejemplo, esta estaba como portada, entonces yo no quiero esa foto. Sino que vamos a dirigirnos a la galería y vamos a buscar las plantillas que hemos hecho. Ahí está. Esta es la de signo de interrogación, es la que voy a colocar. Muy bien, entonces solamente la selecciono y le doy a siguiente. Podemos ver que está procesando y nos da la opción de poder ubicarla correctamente. Ahí está. Podemos hacerla más grande, más pequeña, de acuerdo a nuestro gusto. Y me parece que ya está bien ahí. Le doy en listo y perfecto. Ahora voy a cambiar el título. Ya no tiene que decir destacada, sino que voy a utilizar un emoji. Muy bien, entonces borramos ese título. Y vamos a seleccionar un emoticón, un emoji. Quisiera poner uno de un animalito, un monito. Ahí está. Voy a seleccionar ese monito tan bonito y le damos en listo. Ahora vamos a ver cómo ha quedado nuestra portada de la historia destacada. Y tarán. ¿Vieron? Muy bien. Ha quedado facilito. Ha quedado muy bonito. Y ya está. Miren. Y no solamente eso, sino hay más. Miren todas las portadas que hicimos. Ahí está. Y les voy a mostrar cada una de las que hemos hecho. Miren. Y abajo hemos puesto, he puesto un emoticón debajo de cada historia destacada. Y miren qué bonito. Ha quedado más organizadito. Ahí tus amigos cuando quieran ingresar tienen que ver el logo que indica qué contenido lleva dentro cada historia. Qué bonito. Me gusta. Los colores pasteles. Qué hermoso. Entonces ves que es súper fácil de hacer. Muy bien. Y te sugiero también, si quieres, seguirme. Esa es mi cuenta de Instagram. Ahí también puedes seguirme. También subo un contenido muy interesante, algunos tips. Y básicamente imágenes, videos para alegrar tu día. Para traer un poco de alegría, un poco de diversión a tu día. Muy bien. Y esto es todo por hoy. Espero te haya gustado mucho. Está súper sencillo. Comparte este video con alguien que recién quizá esté empezando una cuenta en Instagram. Bueno, este ha sido el tutorial rapidito, rapidito de hoy. Espero que te haya servido mucho. Puedes seguirme aquí en YouTube. Si eres nuevo, suscríbete aquí abajo en este cartel rojo grande. Activa la campanita que está a un lado para que te avise cuando suba un nuevo video. ¿Qué más? Déjame en tu comentario si tienes alguna duda. Dale like si te gustó el video. Si quieres algún nuevo tutorial. También puedes seguirme en Instagram. Ahí te dejo abajo en la descripción. En Facebook. Y también en TikTok. Muy bien. Nada más. Un fuerte abrazo. Espero que te vaya muy bien hoy día y siempre. Así que nos vemos pronto. Chao.